¡Me cago en tu padre, Manuel! Otra vez, tío. A ver, ¿cuánto quieres? ¡Bernicrisma! ¡Manuel! ¿Pero cómo que Benicrisma, Manuel? Pero, vamos a ver, vamos a ver, tío. ¡Me cago en tu puta cabera y en todo el espíritu de la Navidad, junto! Bueno, ¿qué quieres, una botella de anís el mono? ¡Sí! ¡Para cagarme en tu padre! ¡Cantando un villancico! ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Soy hijo puta? ¡Para cantacone! ¡Para cantacone! ¡Para cantacone! ¡Para cantacone! ¡Para cantacone! ¡Para cantacone!